Arrepentimiento inútil ¿Y qué hago ahora? Mi vida ya ha pasado Muchas muertes y vidas por las que no hice nada ¿Cómo rehacer la historia pasada? Tantas veces me llamaron a luchar La comodidad fue mi resignación La ignorancia la cobija La que el diablo me mostró Con la culpa de la vejez recuerdo siempre con vergüenza En que odié mi propia explotación Carcer y muerte que a mí nunca llegó Pero fueron Miguel Manuel y otros tantos Dignos en la muerte La misma que a mí me encuentras Escondido en la vergüenza Llega muerte traicionera Angustia poco digna La misma me agobia con no haber estado ahí Pero al final igual perdí Un viejo arrugado, pobre y malhumorado Desde el zapato que me aplastó La felicidad que nunca llegó La comida es la dignidad del que sirvió La felicidad del que sirvió La felicidad de la muerte